Queridos amigos, volvemos una semana más aquí a la bodega del Lúpulo y como en todos los setos ya el verano está apretando el calor. Querido Alberto. Muy buenas Pau, ¿qué tal? Buenas semanita aquí con nuestro amigo de directo. Nos vemos, aprieta la calor. Ya tocaba. Pues como aprieta el calor, Alberto siempre está inventando en todas las temporadas del año y como llega el verano, como le decimos, nos tiene preparado una oferta para el verano. Bueno, pues yo le decía antes de empezar, digo, oye Alberto, a mí que me gustaría probar todas las cervezas, pero claro, probar todas las cervezas, dinero, y aparte voy a coger un colocón de los gordos. ¿Qué es lo que tú nos tienes preparado a todos para que no cojamos ese grandísimo colocón y que sea algo económico para todos los públicos? Pues hemos preparado un taster de una manera mujeresana, un taster de nuestros cuatro grifos que siempre tenemos pinchado las mejores cerveceras artesanas de España. Y esto es, la verdad, que es una cosa muy pensada para las personas, para que tengan acceso a las cervezas artesanas y quieran probarlas y degustarlas, ¿vale? Y así, pues más o menos, desarrollar paladar, ver cuál de ellas me gusta más, no me quiero embarrasar, pero quiero probarlas todas, como es tu caso. ¿Sería Alberto como una especie de cata? Es una cata, ¿no? Digamos, de las cuatro grifos que siempre tenemos aquí pinchando y dando, como hemos dicho ya anteriormente en el programa, pues vamos, o el mundo de cervezas es muy dinámico, pues, no, tú vienes dentro de una semana y nos han cambiado los grifos. Uh, pues me pido la catita, el taster de cuatro referencias, y así los pruebo y ya pues uno tiene una opinión y ya puede uno elegir si le gusta más una o le gusta más la otra, y ya se puede una cañita, una copita, un copón, lo que le apetezca. Es decir, que yo voy a poder probar a las cuatro horas. Correcto. Esto, el taster, ¿vale?, incluye los cuatro catavinos, ¿vale?, son 15 centilitros cada catavino, una aceitunita por 10. Por un eurito. Perfecto. ¿Vale? Por encima se quiere para todo el mundo y además con la oportunidad de probar todos los grifos, ¿no? Exacto. Entonces, pues, vamos a empezar por aquí, por este mismo. Ponemos la copita un poquito para refrescarla, deslice bien. El primero, pues, pinchamos el primer grifo que esté pinchado. Pues, lo que estamos en servicio, ahí está. Esta sería, por ejemplo, la primera. Que Alberto lo echaba viendo, como en el catavino. Antes de irnos vamos a hablar de cómo tirar una buena cerveza. Y ahora le voy a decir a todo el mundo, mientras que Alberto tira, yo me he echado muchas veces la cerveza en un catavino. La gente me decía, ¿tú estás loco echarte la cerveza en el catavino? Bueno, pues, al final Alberto ha copiado de mí esta maravillosa idea. Mire, 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 mire cómo... Este sería, por ejemplo, el segundo grifo, ¿vale? Genial. Y así hasta que lleguemos a los cuatro, ¿vale? Pinchamos aquí el catavino del tercero. Y además, cómo está fresquito esto, ¿veis cómo va ahí el frescor? Aquí tenemos el tercero. ¡Qué bueno! Y el cuarto. ¿Vale? Super, genial. La verdad que queda súper chulo, ¿eh? El catavino. Además, acompañado por su aceitunita, de eurito, la podemos probar a las cuatro. Las cuatro. Yo estoy deseando de que termine de echar para probar. Ahora vamos a probar. Porque ya mi compañero Javi intentaría otras historias. Remo es nervioso detrás de la cámara, como siempre. Aquí lo proba poco, Remo. Remo está allá. Esta que es la primera del día, siempre hay que expurgar un poquito. Ahí, ahí. Ahora sí. Ahora sí. Esto es un arte de tirar cerveza. A la tercera va a la vencida. A la tercera va a la vencida. Mire, mire, mire. Y aquí están los taster de los cuatro grifitos. Y esto, pues, lo acompañamos con una buena aceitunita. Rellena de anchoa. ¡Ah, cabina! Y por diez eurito, puedes probar los cuatro cervezones que siempre tenemos pinchados aquí. Y tener una opinión de cada uno. ¿Con sus aceitunitas? Con aceitunitas para acompañar... Mire cómo cae, mire cómo cae. Ahí está. La más de chulo, ¿no? Bueno, Alberto. Vamos a probar alguna, ¿no? Venga, yo esta. ¿Esta va a probar? Yo voy a probar esta. Voy a probar esta. Esta es la que me gusta a mí. Por lo tanto, siempre... La cremita, lo que es la crema de cerveza, siempre nos va a marcar el perfil que va a tener la cerveza. También va a abrir las papilas degustativas antes de darle el primer trago. Y ya luego... Antes de metértela en su lado en la boca. Uf, esta está riquísima. Está tremenda. A ver qué pasa, que esto es peligroso, Alberto. ¿Es peligroso? Porque ahora en una zona así... Aceitunita. Oh. La verdad que da para el cantavino, da para bastante, ¿eh? Maravilloso. Voy a probar otra, Alberto. He probado otra, Pau. Esta está riquísima. Esta está muy buena, ¿eh? ¿Te ha gustado? Sí. La espuma. La crema. La crema es la gran... Porque ya yo he aprendido, ¿eh? La gran tapada de cerveza. Lo del retrogusto que Alberto me enseñó, es que... Pues esto es un zumaco de papaya, mango... Esto está tremendo. Se nota, Alberto... Esto es para el veranito, es que entra... Para todo el que nos está viendo, como notamos... La fruta. Sí, aquí la pulpa, es como si fuera pulpa de fruta, de hueso, de albaricoque, de papaya, de mango... Esto es lo que se lleva. Esto y otra aceitunita, que también son artesanales. Esto está tremendo. Vamos a enseñar cómo tirar una buena cerveza, porque... Hay gente que no... ¿Cómo se tiene una buena cerveza? Vamos a dar aquí una pequeña lección, mientras tú disfrutas de tu buena cervecita. Pues aquí lo ideal es... ¡Qué maravilla! Utilizar el... El lecho, ¿no? Hay que remo grave bien. El moja copa. Importante, refrescar la copita. El vaso. Este que hace una cañita. ¿Vale? Y... Ahora cuando abra el grifo, va a haber una primera tirada de crema, de espuma, que se ha quedado aquí en el circuito. Eso hay que prescindir de ello. ¿Vale? Y luego inclinamos el vaso a 45 grados, rectificamos y terminamos con la coronación de lo que... La crema. Exacto. Así que, eso es muy sencillito. ¿Vale? Lo digo por... Porque si la cerveza no se tira de forma adecuada, no se disfruta igual. Pues ya se conviene hasta el sabor. Exactamente. Inclinamos. Aquí le damos el toque de crema. Levantamos la espuma gorda. Ahí está. Que empate. Ahí está. Entonces, como si te fijáis, la espuma gorda, ¿vale? Se ha ido arriba y ya nada más que se queda la crema. Ahí está. Esta es una cerveza en condiciones. Con sus dos deditos de crema. ¿Cómo se mantiene? Ahí está. Ahí vemos como... Como la cerveza mantiene la cremosidad porque le hemos metido esa coronación de crema y hemos levantado lo que es la espuma, que es esa burbuja gorda. Pues nada. Pues nada. Todo una arregla. Ya sabes. Dieurito. Prueba las cuatro cervezas que tenga en los grifos. Sus aceitunitas. Dieurito. Está aquí. Yo creo que esto no tiene precio. Además, es un disfrute como Alberto les atiende, como Alberto les va explicando. O sea, tienen que venir aquí en la bodega del Lúpulo, al lado de Carrefour, la plaza de Toro Portati. Alberto, el que no quiera venir, fácil aparcamiento. Fácil aparcamiento, horario amplio, por la mañana, por la tarde, cuando lo apetezca. Y si no, que me llamen por teléfono, me escriban un WhatsApp. Hay que padecer el teléfono siempre. Si quieren hacer una quedada aquí con los amigos, una gata privada. Inventen. Lo que quieran. Están a suzo y disfruten. Bueno, pues aquí desde Jerez Directo Televisión le emplazamos a la próxima semana, que tendremos sorpresa, porque cerraremos la temporada de la bodega del Lúpulo. Volveremos en septiembre, pero todavía queda el final que va a ser, no va a ser aquí, va a ser en otro sitio. No vamos a desvelárselo para que la próxima semana estén pendientes a nuestras redes y vean qué es lo que vamos a inventar. Que Alberto ya tiene una idea de estas locas de Alberto, que funcionan y que a todos les gustan. Así que lo dicho, la próxima semana seguimos aquí. Nos vemos con otro episodio más de la bodega del Lúpulo. La bodega del Lúpulo, la única cervecería craft de todo Jerez. Contamos con la mejor selección de cervezas artesanas de Andalucía, España y de importación al mejor precio. Disponemos de cuatro grifos rotativos donde podrás encontrar las últimas novedades. Disfruta de las cervezas con mayor reputación del panorama Craft Español. Además, puedes disfrutar de nuestro descuento en cervezas para llevar. En nuestro local también contamos con aperitivos y tapas para acompañar tu cerveza. Fácil aparcamiento y amplio horario. La bodega del Lúpulo, el paraíso de la cerveza artesanal. Gracias. 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 Gracias.